Música Buenas, mi nombre es Número Urbán, venimos de la empresa Carly Freya de la Villa y les traemos productos de la Genovax, la elaboramos con carne de res, harina de fresco, la joven de asensio, y le damos algún jabanas, maíz frito, java frita y un cabana, y el delicioso masato de agosto. Música